¿Qué son los instrumentos de viento? El saxofón es, como es el caso de la flauta, sonando a través de un agujero. En el caso de los demás instrumentos, se hace a través de una caña en forma de lengüeta. El saxofón fue inventado por Adolf Sachs alrededor de 1840, de ahí su nombre. Por lo general se asocia con la música popular, con las big bands y con el jazz. La flota travesera era en sus orígenes de madera. En el siglo XIX se perfeccionó el instrumento hasta introducir un sofisticado sistema de llaves que facilitaba la digitación. Desde entonces el diseño no ha sufrido prácticamente cambios relevantes. Veamos cómo suena una flauta. El clarinete es, junto a la flauta y el violín, el instrumento más ágil de la orquesta. Su timbre es rico en matices en cualquiera de los registros. Tiene muchas posibilidades expresivas. Compruébelo usted mismo en este fragmento que viene a continuación. La belleza y pureza que emiten los sonidos de un oboe dependen del sentimiento y del buen gusto del intérprete. El timbre del oboe es algo nasal, pero es a la vez dulce, delicado, refinado y muy expresivo. En el fragmento siguiente podrán escuchar la notable y excelente calidad de una oboísta. El fagot debe su existencia a la necesidad musical de ampliar los registros graves de los instrumentos de viento madera. Se toca normalmente sentado. Como es muy pesado, se debe sujetar al cuerpo del fagotista. Es usado en orquestas sinfónicas, en la música de cámara, y dentro de la música barroca, el fagot es el encargado de la línea del bajo continuo la mayor parte de las veces. Con este último ejemplo me despido. Hasta la próxima semana, donde estaremos hablando de los instrumentos de viento metal. La música barroca